ahi esta tu agua de tamarindo, agua de tamarindo jugo de tamarindo agua sucia yo estoy en mi país ay yo la quiero probar caray no es feo de que? de tamarindo? o de jamaica? de tamarindo sabe como a... a caña caña de azúcar viste? si como a caña de azúcar con limon? no o a té frio no, no, es el sabor de la rapadura es el sabor es el sabor de la rapadura